Descubriendo con Sara, lo paso divertido. Jugando con Sara, es muy entretenido aún. Hola amigos, soy Sara. Yo traigo una muñeca. Y me la ha regalado el Batón Pig. Mira, es una muñeca de los Supernenas. Aquí pone, la Supernena de Cata y Cata. Supernena con su arma. Y yo colecciono tus Supernenas. Aquí hay tres. Y yo tengo esta. Pero también está burbuja y cactus. Bueno, vamos a abrirla. Este es el colegio para Supernenas. Está de fondo. Y aquí entra la muñeca con los cartones. Y todavía no lo hemos abierto. Espero que se pueda así. Ya hemos sacado la muñeca. Ahora tengo que sacar al yo-yo. El yo-yo de la muñeca. Está justo en una cápsula. Voy a hacer aquí un agujero. Mira, ya se ve viendo el yo-yo de pétalo por aquí. Yo lo voy abriendo. Ya lo voy abriendo. Está atascado. Está atascado. Ah, ya lo he sacado. Con todo lo que me ha costado ya lo he sacado yo-yo del pétalo. Te lo he sacado. Bueno, bueno, esta es nuestra muñeca. Adiós. Hasta la próxima. Y por la semana. ¡Adiós!